El automóvil EV1. Es considerado uno de los autos más raros del mundo. Al tratarse del primer vehículo eléctrico funcional producido por un fabricante comercial. Pero después de más de 15 años en el olvido por la avaricia comercial de General Motors. Un ejemplar casi intacto fue encontrado abandonado en un estacionamiento en Estados Unidos. En 1996 se produjeron 1.117 ejemplares del EV1. Que fue declarado un experimento fallido y se retiró del mercado alrededor de 2003. El solitario superviviente de estos autos fue descubierto abandonado en un estacionamiento en Atlanta, Estados Unidos. El automóvil contaba con una pesada batería de níquel que le proporcionaba una autonomía de hasta 200 kilómetros. Un motor de 137 caballos de fuerza similar a los que se utilizan en los actuales automóviles eléctricos que lo hacían el automóvil más avanzado que hubiera creado General Motors. En 1999 las regulaciones de California que impulsaron la fabricación de este automóvil se relajaron para favorecer a los automóviles híbridos. Por lo que la llegada del Prius de Toyota en 2000 derivó en el olvido del EV1. Por parte de General Motors. No olvides darle like y recomienda nuestros videos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!